Así es, como bien lo comentan, pues lo que actualmente tenemos es parte de remanentes del huracán Milton y esto obviamente de manera directa a nosotros no nos ha afectado, caso contrario en la zona de Yucatán, en la zona de Chiapas, donde desafortunadamente el impacto es mayor, pero esas orillas o remanentes que va dejando se concentran dentro de la República Mexicana y tal es el caso de la Sierra Norte de Puebla, en donde pues tenemos aún la presencia de lluvias, recordemos que la temporada de lluvias pues ya se ha ido modificando, estábamos acostumbrados a que iniciaba por ejemplo junio y finalizaba noviembre, desafortunadamente por el cambio climático ya no sucede así, ya la temporada de lluvias puede llegar hasta abril, marzo, recordemos que esto pues ha ido cambiando, desafortunadamente la tendencia va a que va a seguir cambiando no para bien, sino para mal en aspectos hidrometeorológicos y pues caso específico de la Sierra Norte, recordemos que hace apenas unos días pasados se cumplieron ya 25 años de la catástrofe sucedida de las fechas del 4 y 5 de octubre, donde desafortunadamente pues tuvimos incidencias dentro del municipio de Zacapuaxla y pues esto nos nos obliga a seguir al pendiente, es preocupante ver que aún siguen realizando construcciones en zonas de riesgo, aún así cuando no están avaladas, se han hecho algunas visitas para hacer las recomendaciones, desafortunadamente pues hay, hay omisión por parte de los ciudadanos y esto pues desafortunadamente les afecta a los que construyen en este tipo de zonas, ¿por qué? porque se quedan sin un patrimonio y recordemos que desde la parte de desaparición del fondo de desastres naturales y del fondo de prevención de desastres naturales, pues ya no hay recurso para poder hacer una atención, ahora los lineamientos es que cada municipio deberá de contar con un fondo económico para poder atender a la gente de su propio municipio, entonces tenemos que empezar a ver en esa parte, algo que se está presentando es que a pesar de que tenemos el monitoreo de los ríos, pues es el reblandecimiento de las laderas, tal es el caso específico de que al momento se llevan atendidos seis desgajes o seis ligeros deslaves, el más fuerte pues es el suscitado en la parte de arriba de Jicayán, en donde bloqueó ambos carriles y pues ahí la pronta intervención de la coordinación del ayuntamiento municipal con el sindicato CATEM, pues se hizo lo propio, para ese entonces pues tener ahí dos retroexcavadoras y diez máquinas y así en un total de casi 65 viajes de arena, pues si fue una gran cantidad, fue un poco más de lo que se obtuvo en el tecnológico, pero entonces vuelvo a repetir, tenemos que hacer conciencia, hay que empezar de nuevo con el programa de reforestaciones, sí o sí se debe de empezar con este tema para tratar de ayudar y obviamente evitemos algunas situaciones, hemos tenido la situación el 5 de mayo, en donde una vivienda por el escurrimiento natural, se presenta ahí una erosión hidro a través del agua y pues desafortunadamente ahí ya dañó parte de la vivienda, dañó un bordo y pues ya fue notificada la familia para el caso de aquí cerca de bomberos en Tenezcapilla, igualmente una barda que se cayó, a raíz de que estaba muy a la orilla y estas lluvias pues lo vinieron a provocar y pues tenemos que tener mucho cuidado, recordemos ante la situación de un huracán, de una tormenta tropical, una depresión tropical de alta incidencia, recordemos que tenemos el semáforo de alerta temprana que va desde el azul, verde, amarillo, naranja, rojo, aquí nos tenemos que preocupar cuando estamos en la fase amarilla, ¿para qué? para empezar a tomar previsión, recordemos que en la zona centro de Zacapuasla aún hay drenajes de asbesto, que con exceso de basura y de presión llegan a tronar, entonces debemos de tener mucho cuidado ahí por favor para evitar una incidencia, la temporada de lluvias va a seguir, no tenemos una fecha exacta, un mes exacto para decir aquí concluyen, pero que si tenemos que hacer reforzar las medidas de seguridad, recordemos tener el vehículo en buenas condiciones, las llantas hay que verificar que todavía puedan hacer la fricción en la carretera, también no ir exceso de velocidad, porque recordemos que los vehículos pueden hidroplanear, llegan a hacer una separación entre la carretera y la llanta, va en medio del agua, y un exceso de velocidad lo que llega a suceder es que se lleguen a recorrer y podamos llegar a tener accidentes, accidentes, entonces tenemos que evitar muchos aparte, por favor usar las luces, creo que los que andamos en carretera a veces, pues nos sorprendemos de que hay conductores que si están viendo que están nublados, no ocupen las luces, tal es el caso de que ahí va uno manejando, y pues al revisarlos, se llega a empañar el vidrio, y si el vehículo de atrás no trae las luces, pues desconocemos y traemos un vehículo, y que pueda llegar a impactarnos, entonces nada perdemos con usar las luces, recordemos que esto es prevención, y recordemos que la prevención somos todos, la protección civil somos todos, y pues obviamente el apoyo de ustedes como medios de comunicación, pues nos ayuda demasiado en esta temporada de lluvias, y pues recordarle los números de emergencias a la ciudadanía, que es el 233-759-4149, que es el teléfono de protección civil municipal, en el cual pues es un número que pretendemos dejar, para evitar lo que sucede en cada cambio de administración, de que cambian números, y cuando se necesita la ayuda no hay a donde llamar, entonces es de lo que estamos realizando, para qué, para que la ciudadanía pues ya tenga un número fijo, porque aún todavía falta que lo conozcan, entonces es importante que participemos nosotros en esta temporada de lluvias, y pues si detectamos alguna situación de algún deslave, de algún problema, hay que reconocer que los grupos que han creado los medios de comunicación para recibir información, pues también nos ayuda porque se ubica donde es el problema, y a su vez se enteran varios conductores, y acude personal de protección civil y bomberos, a hacer el señalamiento pertinente para evitar un accidente mayor. Nosotros seguimos trabajando normal, algo que siempre se le ha comentado a los elementos, el estar trabajando dentro de una administración, es uno, el compromiso de la confianza que nos otorgan nuestros jefes directos, dos, estamos aquí como servidores municipales, y nuestro trabajo es servir a la gente del municipio, servir a las personas que vienen de paso, y pues afortunadamente seguimos manteniéndonos todavía los 15 elementos, los cuales están divididos en dos guardias, y pues el trabajo es normal, la tensión de pipas, el trabajo con el apoyo de bomberos del estado, el trabajo con protección civil del estado, y pues eso nos ayuda, igualmente con las dos camionetas, el camión de bomberos, que afortunadamente pues ahorita la incidencia de incendios pues no es tan presente, puede haber también incendios aunque esté lloviendo, de casa, de vehículos, como han pasado en esos últimos días, pero aquí recordemos que también la participación de los ciudadanos es importante, para que haya una fuga de gas en casa, es recibir un tanque de gas, que no verificamos si tienen las normas de seguridad, o que lo llevamos a la estación de carburación, y lo decidimos llenar completamente, olvidando que si este tanque de gas está expuesto al sol, pues llega a dilatar, y al rato tenemos un problema de fuga, entonces vuelvo a repetir, todos los accidentes son por omisiones que nosotros llegamos a realizar, vuelvo a repetir, nosotros pues a pesar de que nos vamos el 14 de octubre, a las 23 horas con 59 minutos, hasta ese momento tenemos que seguir funcionando, y vaya, inmediatamente los compañeros que toman el área, pues siguen dándole continuidad a las operaciones, para poder atender a la ciudadanía, y algo que decimos es a los compañeros que van a tomar el área, pues es desearles el mejor de los éxitos, porque esta es una área muy complicada, y pues con el apoyo de la ciudadanía, créanme que podemos realizar un muy buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!